La transformación de barrios también es para las riberas. Una vez iniciados los trabajos de hormigonado de alrededor de 60 metros lineales de vía en el barrio El Palmar, el alcalde Lenin Lara Rivadeneira, en compañía de los moradores del sector, efectuó un recorrido a fin de verificar los trabajos que allí se desarrollan, como la instalación de tuberías del sistema de alcantarillado y agua potable. Rosa Ortiz señala que el sistema de alcantarillado se encontraba completamente colapsado, lo que causaba el rebosamiento permanente de aguas hervidas. De repente daba el agua potable y el alcantarillado colapsado, colapsado. Ahora, con el favor de Dios y del alcalde, vamos para adelante. Los moradores del barrio El Palmar han tenido que vivir en medio de aguas malolientes. Basura, calles en mal estado y engañados por las grandes promesas de quienes querían llegar al poder. El municipio de Esmeraldas interviene en el sector con más de 700 metros lineales desde la calle Pichincha hasta La Valle en una primera etapa. El alcalde supervisó los trabajos. Nuestra decisión es trabajar de manera definitiva por tener una Esmeraldas de calidad y que las familias ya no sigan pisándolo. Por su parte, Elsa Méndez ve como positiva la visita del primer personero municipal, quien visita el barrio de forma permanente. Está bueno, aunque siempre ha mantenido la visita el alcalde, pero qué bueno que lo haga. Así se acuerda que acá en la ribera del río también hay gente que lo necesitan. El hormigonado de este populoso sector del Cantón Esmeraldas llena de alegría a sus pobladores, quienes confían en esta administración de las obras cumplidas. Tu alcaldía cumple Esmeraldas al mundo.